comentando el tema de los refugiados y por eso creo que es una personalidad y una persona que debemos conocer y se merece estar aquí de pregonero de nuestras fiestas. Muchas gracias Rodolfo. Gracias a vosotros, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí, mayores, pequeños, gracias a Lampa, a los profesores por haberme invitado, a los buenos amigos que tengo por ahí abajo y deciros que es un verdadero honor y una satisfacción personal dar este pregón. Soy de las personas que consideran, como algunos importantes lo han dicho otras veces, que una vez le preguntaron a un gran brasileño universal que necesitaría su país para ser un gran país donde mirarse el mundo y dijo tres cosas, educación, educación y educación. Pues yo soy de los que piensan que todos los países y todas las sociedades necesitan esas tres cosas que son una misma cosa, educación, educación y educación. Me encanta estar aquí porque conecta con mi infancia, porque mi infancia al final es el territorio más íntimo que tengo y que supongo que los que sois niños será también el territorio más íntimo que vayáis a tener durante toda vuestra vida. En esa infancia es donde se construye la vida y es donde se posibilita la posible o se fortalece la posible felicidad que se va a tener después. Por eso os insto a los más pequeños y a los no tan pequeños a que nunca perdáis esa sensibilidad de un niño. Yo era un niño de pueblo hace ya unos cuantos años de un pueblo de Valderredible donde bueno pues infelizmente por aquellos momentos en que los pueblos se despoblaron tuve que ir muy pronto interno. Y en aquellos tiempos yo me pensaba muchos días en aquellos en aquellos enormes pabellones donde dormíamos los internos. ¿Será que mis padres no me quieren lo suficiente? ¿Será que mis padres y después del tiempo me di cuenta que no solamente no me querían lo suficiente sino que hicieron y tuvieron conmigo una obra de amor extraordinaria que es para mi formación estuvieron en ausencia y de cercanía pero eso al final es lo que me dio una preparación de la cual pues hoy todo lo que sé o todo lo que he podido aprender de la vida se lo debo también a ellos y a mis profesores. Entonces quisiera deciros también que todos en la vida tenemos que sacrificarnos en cierta medida para estudiar, para aprender, para prepararnos pero tenemos que hacerlo desde la alegría. Aprender es fundamental para ser libres, aprender es fundamental para ser críticos y aprender es fundamental para ser humanos. El mundo más que nunca necesita un nuevo humanismo, un nuevo humanismo que está en los demás, que todos somos hermanos, que todos somos amigos, que da igual desde donde estemos. Lo único que tenemos que saber y eso se lo digo a los más pequeños que tenemos, que tenéis una suerte muy grande por poder educaros. Hay niños en el mundo que no tienen esa suerte, entonces tenéis que hacerlo con ilusión y con sacrificio porque el futuro y vuestra libertad está en juego. Quisiera decir también a todos los que son más de mi generación que en el fondo cada uno como padre, como educador o como ciudadano tenemos una gran responsabilidad con los nuestros pero también tenemos una gran responsabilidad con los más pequeños, sean nuestros o sean de otros. Necesitamos vincular a la gente en lo social y en lo humano para hacer un mundo un poco más justo, un mundo que crea más en su naturaleza, que crea más en sus valores, que crea más en la libertad y en la justicia. Y todos los que buscamos eso de alguna manera, ojalá se encuentre, estamos buscando o estamos encontrando cada día un poco a la deidad. Necesitamos eso porque el mundo está en estos momentos muy complicados con relación a que no miramos más allá de nosotros mismos. De verdad, debemos ser empáticos con los que tienen menos, que hay mucha gente que tiene muy poco o no tiene nada y debemos intentar un mundo más justo. Por último, quería recordar a mis maestros de la infancia y a mis maestros de la vida y a mis maestros del cine. Me dijo una vez un amigo en el Sáhara que hay que ser agradecido con todos, con todos los que te dejan untar de su tarro de miel, pero hay que ser súper agradecido con los que dicen cómo se abre ese tarro. Yo he tenido la suerte de encontrar gente muy generosa en mi formación y espero que vosotros, niños, tengáis la misma suerte que yo para encontrar esa generosidad en los demás y que los mayores sean generosos para transmitir aquello que es un legado que forma parte de nuestra sensibilidad, de nuestra cultura y de nuestra forma de andar por la vida. Muchas gracias, felices fiestas y cuídense.